Hola amigos de Gol México, la selección de Honduras venció este domingo por 2-1 a la de Haití en un dramático partido de la última fecha del grupo B en la Copa Oro jugado en el estadio Bank of America de Charlotte, California del Norte, pero el triunfo no le alcanzó para continuar en el torneo. Los hondureños arrancaron con mucha entrega, pero de nuevo faltos de contundencia al llegar al campo rival como detonando ansiedad por la necesidad del triunfo, que era lo único que le servía a los dos países, siempre y cuando Qatar perdiera contra México, lo que no ocurrió. Honduras nunca tiró la toalla pese al mal panorama que tenía en el último capítulo del grupo B y logró ganar por 2-1 a su similar de Haití en el Bank of America Stadium de Charlotte. A pesar del resultado, la H le dijo adiós a la Copa Oro tras la inesperada victoria de Qatar sobre México. Es un fracaso total. Estamos fuera de la Copa Oro, quedamos al margen en la primera ronda y no venga a decir, sí, es cierto, jugaron bien. Jugaron bien algunos hoy. Le metieron ganas a Juárez como Pinto, como Jorge, como Marcelo Santos. Hoy se jugó bien. Pero hoy estamos eliminados y no venga a culpar a México, que porque en México hubo cosas raras, porque México hizo lo que quiso. No vengamos a culpar a nadie. Somos propios testigos que nosotros mismos nos eliminamos. ¿Por qué? Por ser mediocres. ¿Por qué? Porque contra México dijimos que era normal perder 4-0 cuando no es normal perder 4-0. Porque contra Qatar decimos que jugamos bien. Cuando no es normal jugar bien, si no llega esa portería. Un disparo. Hoy nosotros estamos fuera de la Copa Oro y me duele mucho. Me duele mucho. Me duele mucho porque Haití es un equipo pequeñito. Hoy queda demostrado que es así chiquito. Ya dejemos de venderle humo a la gente que el Caribe está creciendo. Son chiquititos. Así. Así. No vendamos más humo. No sigamos vendiéndole fracaso a la gente diciendo que nuestra selección no triunfa porque el fútbol del Caribe está creciendo. Porque dicen que la selección de Nicaragua está creciendo. Porque dicen que Panamá es el monstruo de CONCACAF o que Costa Rica y que el Salvador y Guatemala están encima de nosotros. No. No sigamos vendiendo humo. Oh, perdón. No sigamos vendiendo fracaso. Hoy estamos fuera de la Copa Oro porque fuimos incapaces de competirle a México, a la peor México de toda la historia. Hoy estamos fuera de la Copa Oro porque fuimos incapaces de ganarle a la selección de Qatar. Y que Álvaro Ellis con una jugada individual se sacó y se fracturó el brazo por meter el gol. Hoy estamos fuera de la Copa Oro. ¿Saben por qué? Porque no jugamos muy bien al fútbol más que hoy. Jerry Benson se sacó ese gol de cabeza de un centro espectacular. Y que gracias a Borrito Álvarez que se sacó la varita. Sí, Diego. Hay varita mágica en la selección. Y sí hay varita mágica. Hay magos. Porque Jorge sacó una jugada espectacular y Pinto la definió. Hoy nosotros no podemos ser conformistas. Y yo le doy gracias a Dios de algo hoy. Hoy le doy gracias a Dios de algo. Yo no me volví a equivocar. Dije que ganábamos por los jugadores. Pero hoy gracias a Dios de algo. Que Qatar ganó. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque, como dice Diego Vázquez, los dioses del fútbol nos están protegiendo. Los dioses del fútbol nos están protegiendo. Y están diciendo, señores, si ustedes clasifican a unos cuartos de final con un técnico que no sabe ni responder porque es un pedante en una conferencia de prensa, van a seguir apostándole a él. Queden fuera. Queden fuera, dicen los dioses del fútbol. Y hoy, hoy quedamos fuera. ¿Por qué? Porque la Federación del Fútbol de nuestro país debe tomar decisiones claras. Hoy les puedo confirmar que Diego Martín Vázquez no sigue al frente de la selección de Honduras. Que Diego Martín Vázquez quedó ahí. Intentó. Pero no estuvo a la altura de cambiar una gestión o un momento crítico de nuestra selección. Por eso, hoy, hoy, hoy el señor Martín Vázquez demostró que no tiene la tal varita mágica y ocupamos uno que la tenga. Porque en septiembre se viene la Liga de Naciones, que es un clasificatorio para la Copa América 2024. Escuchemos rapidito. Escúchenlo. Diciendo que México no jugó a ganar y que los dioses del fútbol van a pasar factura. Escuchemos la conferencia de prensa nuestro técnico nacional. Bueno, hasta hoy. Diego Vázquez. La primera conferencia de la equipo de Honduras. En la mesa está el presidente Diego Vázquez. Si quieres hacer una pregunta, puedes hacerle la mano y podemos pasar la micrófono. Recuerda, hay una pregunta por la Miriam. Y la otra cosa es que tenemos la traducción en español con la Unidad. Gracias. Gracias. Y bueno, estaríamos en la otra ronda. Y bueno, lo de México y Catar tendría que ver el partido, pero la verdad me parece rarísimo viendo el nivel. Pero si México no jugó a ganar, los dioses del fútbol van a pasar factura. En el Mundial y en todo lo que viene. Buenas noches, Diego. Gustavo Roca para Diario 10. Diego, hoy ya se consume la eliminación de Honduras a pesar del buen partido. Hay que reconocer el buen partido de Honduras. Y también hoy se termina su contrato con Honduras. ¿Qué de positivo siente que le ha dejado su aventura con la selección de Honduras al equipo? ¿Qué de positivo? Y si hoy lo considera fracaso, quedar en ronda de grupo con la selección de Honduras. Buenas noches. Mi contrato dura todo julio. Y next, porque vos sos mala leche, todas malas preguntas. Next, 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 next. Y de mala leche tampoco. Profesor Diego Vázquez, Fuerino de Activo Sports y Radio Pared Navoces. ¿Qué le depara a su futuro, ya hablando plenamente por lo que ha acontecido en este torneo? ¿Cómo valora todo lo ocurrido en el campeonato? ¿Se entiende todas las limitaciones que esta selección tenía, las bajas, las lesiones y por supuesto, cómo ve el panorama tomando en cuenta su futuro básicamente? Claro, creo que como dije recién, teniendo en cuenta todo lo que decía, todas las lesiones, todas las dificultades que tuvimos para hacer el equipo, creo que terminamos mostrando muy buen fútbol. Si valoro todo el tiempo que he estado, creo que ha sido sumamente positivo teniendo en cuenta de dónde venía, de dónde venía la selección y dónde estamos. Y bueno, ese es el camino. Como dije anteriormente, no tenemos la varita mágica, pero ante selecciones del mismo nivel o quizá alguna un poquito mejor, pero competimos y competimos bien. Buenas noches, Diego. Manuel Galicia, Radio América y Diarios por Honduras. ¿Te sentiste respaldado en esta Copa de Oro por el plantel de jugadores? Porque debes de conocernos lo que ha ocurrido en la concentración. ¿Realmente sentiste que te acuerparon como cuerpo técnico cuando sucedieron cosas que no tuvieron que pasar? No entiendo. Creo que sí, se demostró en la cancha. No sé a cuál te referías específicamente. Pero ahora voy a indisciplinar en esta Copa de Oro. No sé. Yo me sentí respaldado porque lo demostraron en la cancha. Creo que hicimos buenos partidos, salvo el partido por México, que nos hicieron algo rápido. Lo demás, creo que estuvo bien. Ya lo demás tendría que ser específico, ni dar nombres y qué indisciplina. Diego, buenas noches. Soy Manuel Contrabón de Canal 8 y de Fútbol Total. ¿Faltaría la varita mágica en el aspecto futbolístico, Diego? ¿O realmente no tenemos la capacidad futbolística para avanzar a la siguiente fase? Hicimos un buen partido. Terminamos ganando. Hicimos un gran partido a Catarme, le hicimos ganar. Me parece que fuimos creciendo. Nos faltó quizá que nos hicieran un gol menos México. Uno, dos goles menos. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Oscar Funes de Más Que Fútbol. Diego, después de... Ahora seguro es muy fresco todo, acaba de terminar el partido y la Copa. Pero ¿cómo ha vivido todo este tiempo donde ha habido incluso de parte de dirigentes muchas interrogantes, si Diego debe continuar? Un proceso que ha ido como partido, valga la redundancia en partes. Primero un interinato, luego Liga de Naciones, Copa Oro. Sin tener esa tranquilidad, digamos, para trabajar a mediante y largo plazo, ¿cómo lo ha sentido usted como técnico esto? Teniendo en cuenta todas esas dificultades, es sumamente positivo. Porque si comparamos con los procesos anteriores, este es sumamente mucho mejor que los dos que estuvieron anteriormente. Entonces, quiere decir que hubo una evolución. Lógicamente, como dije anteriormente, hay que tener paciencia y seguir mejorando. Pero creo que se mostró una clara evolución en todo este tiempo, a pesar de todas las dificultades que puedo decir, que para mí son más externas que internas. Buenas noches Diego, Gerardo Bustillo te saluda de Mi Pasión HN. Realmente... Puedo creer en el equipo y creo... Siguiente. Queremos un nuevo técnico para la selección nacional. Next, 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 con tu foto. Hoy se las prometo ya. Next Diego. Esa es nuestra portada de Mi Pasión HN, porque sos un irrespetuoso con los colegas. Porque sos un mala leche con nosotros. Porque hoy vamos a hablar cuántas veces nos cerraste el camino en el trabajo en la Copa Oro. Porque hoy, hoy te quedó grande, no tenés varita mágica, no la tenés, no la vas a tener nunca, jamás. Porque hoy, Diego Martín Vázquez, tu gestión termina. Y sí, es cierto, tu contrato termina a finales de julio. Federativos, por favor, le pueden pagar a Diego Vázquez el contrato del mes de julio, el mes. Sí, paguen el mes. Y que no siga más en la selección nacional. Si ustedes quieren que todo un pueblo siga molesto, si ustedes quieren que todo un país siga enojado, continúen con este señor. Next, next, Diego Martín Vázquez, next. Next. Estamos en charlos y hemos dado, hemos dado, mirá, mirá, aquí, Aníbal, ¿sabes por qué no hablo? Porque pasé por las aulas universitarias. Pasé por las aulas universitarias y si yo venía de frente a preguntarle a este soberbio, me iba a decir next. Eso me iba a decir lo mismo que el colega. Next. ¿Qué querés? Next. Next. Estamos serios. Interpreten un poquito y defiendan a su catracho, que me digan indio, lo que quieran. Defiéndanlo. Yo si nací en Honduras. Yo si amo a Honduras. Yo si quiero mi país. Yo si amo mi país.